Ay pero que veo y no lo veo Ay pero que veo y no lo veo, yo lo creo pero siempre ya no creo que sí Pero cuando leo no lo creo pero siento de que tú te estás burlando de mí Ay pero que feo cuando siento lo que creo que se forma cuando viene por mí Y que mi deseo te lo pido portadeo que no vuelvas por aquí Ay que ven que veo y seré feliz Es mi corazón solo para ti Tengo tentación de estar junto a ti Ay que ven que veo y seré feliz Ay pero que veo y no lo veo, yo lo creo pero siempre ya no creo que sí Pero cuando leo no lo veo pero siento de que tú te estás burlando de mí Ay pero que feo cuando siento lo que creo que se forma cuando viene por mí Y que mi deseo te lo pido portadeo que no vuelvas por aquí Ay que ven que veo y seré feliz Ay que ven que veo y seré feliz Es mi corazón solo para ti Ay que ven que veo y seré feliz 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 Gracias por ver el video.